Bueno, te podría decir que la semana pasada terminamos la 33ª edición de la Olimpia Universitaria, que realmente es un evento que día a día crece, todos los años tenemos más participación de alumnos, tenemos más asistencia de alumnos, los torneos individuales tienen mayor cantidad de participantes, los torneos de deportes por equipo también, lo cual nos lleva a que una Olimpiada que antes duraba una semana, bueno, hoy no la podamos realizar casi en tres semanas porque tenemos mucha más gente, mucha mayor participación, hay mayor presentación de los equipos porque también en algún momento se anotaban equipos y después no iban a jugar, entonces eso le bajaba el nivel de la competencia. Bueno, todas esas cosas se han ido mejorando en el transcurso de los años y cada vez tenemos eventos más jerarquizados, ya la inasistencia es prácticamente nula, puede faltar un equipo eventualmente, algún partido, y juego se te da los torneos individuales, como por ejemplo el desgrimo masculino que teníamos por ahí poca gente y lo hacíamos en una tarde, lo tuvimos que desdoblar porque hubo una gran cantidad participando, entonces hubo que hacerlo en dos jornadas. Bueno, ya sí, se ha ido dando esta Olimpiada con mucha participación, con mucho entusiasmo, los centros de estudiantes están trabajando mucho mejor, están mucho mejor organizados, hoy por hoy un centro de estudiantes, están todos muy bien vestidos, tienen apoyo de sus decanos, de sus secretarios de asuntos estudiantiles, bueno, la Olimpiada Interna de la Dirección ha crecido mucho y está muy bien encaminada. Bueno, Carlos, nos pone muy contentos de todo lo que nos estás contando porque evidentemente año tras año es como que va evolucionando las Olimpiadas, y eso tiene mucho que ver la Dirección de Deportes, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque por ejemplo la mejora de la infraestructura es un hecho que no puede pasar inadvertido para nadie, antes era jugar una Olimpiada por ahí de fútbol, era una cosa que iba a jugar en canchas feas, horribles, hoy se está jugando todos los partidos en canchas de primer nivel, de césped sintético y las canchas de césped que están excelentes, entonces bueno, hoy por hoy todo ha mejorado mucho, la cancha de hockey, el fútbol femenino, bueno, todo eso ha mejorado mucho, y vuelvo a hacer hincapié en que también la Dirección ha tenido una política de acercarse a los centros de estudiantes, de tratar de trabajar en forma conjunta con ellos, tenemos un programa de coordinadores deportivos, que son docentes de la dirección que trabajan en forma coordinada con los distintos centros, y bueno, todas esas pequeñas cosas van dando de su fruto, van dando resultados positivos, y bueno, ya sé que, como te decía, que la Olimpiada cada vez crezca más, ahora ya estamos programando una reunión de evaluación con todos los secretarios de deporte de cada una de las facultades y de las escuelas, y bueno, ya ahí vamos a sacar, ya he escuchado yo algunas sugerencias que se están realizando, y estoy seguro que vamos a sacar conclusiones y vamos a sacar mejoras para poder introducir el año que viene, y para que, bueno, sigamos juntos trabajando en equipo y mejorando lo que estamos haciendo. Carlos, ¿cuándo? Bueno, el campeón de las Olimpiadas fue Ciencias Económicas, ¿no? El campeón, sí, de las Olimpiadas fue Ciencias Económicas, por suma de puntos, salió segundo derecho, bueno, y, perdón, salió Ciencias Exactas, bueno, fue una competencia muy buena, económica mejoró algunos resultados de algunos deportes en conjunto, y bueno, y pudo obtener la Copa Challenger, que la va a tener por este año, ya la tiene dos veces, a la tercera se la queda definitivamente, y tiene una exacta, o sea que, bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene, pero una competencia sana, no ha habido ningún tipo de problema, eso también es un crecimiento, Rubén, por ejemplo, no hay prácticamente hechos de indisciplina deportiva, no hay hechos de problemas de conducta, cuando en otros años, también muchos años atrás, pero por ahí había algunas peleas o discusiones, bueno, afortunadamente todo eso se ha superado, y hoy se realiza la Olimpiada también en un clima de convivencia sana, en un clima con espíritu deportivo, y eso también de fair play, que para nosotros es muy importante. La última tiene que ver, ¿cuándo se van a entregar los premios de las Olimpiadas? Bueno, los premios se entregan el 18 de noviembre, en un acto, donde entregamos los primeros puestos a todos los deportistas que han obtenido esa posición, entregamos los trofeos, y vamos a premiar a todos los deportistas destacados de las distintas disciplinas que se practican en la dirección, en una fiesta o en un acto, que bueno, ya vamos a informar bien como corresponde, pero que nos llena de expectativas, porque también tenemos los premios de reforma universitaria, que los hemos instalado hace algunos años, y que bueno, es una fiesta muy importante, que cada día queremos también jerarquizarla un poquito más, y es una fiesta muy importante para el deporte universitario. Carlos, como siempre, el agradecimiento por estar aquí en el micrófono de la 580 Deportiva de Radio Universidad, sabés que nuestro micrófono está a disposición de todo lo que tenga que ver con la dirección de deporte de nuestra universidad. Bueno, Rubén, yo te agradezco, como siempre, siempre tu buena onda y tu predisposición, y bueno, y por supuesto ayudándonos a llegar a la comunidad, para poder que esta conozca todo lo que estamos haciendo en la dirección, no sé qué, bueno, como siempre, muchas gracias. Chau, Carlos, un gran abrazo. Chau, Rubén, un abrazo.